Yeah, es Mancuso, ese es el hombre, el que representa a la muerte Yeah, Crepin Motherfuckers, como forma de vida nigga, exclusive Crepin y Jovan soltarás tordaco, mano perro viene de jaco y con Bill Bull caco Crepin, Crepin, chichi, chicho Crepin, marujas, choni, chipe, guap, popo, making Crepin in Jovan soltarás mierda acá, vengo de barrecha y fumado de placa Crepin, Crepin, chichi, chipe, guap, Crepin, majón y gusanos, corkis, tordo, making Crepin in Jovan con más balas que Tupac, te pincho la rueda, llama al rack Mano perro, crazy as fuck, barba, peli, roja, like fucking Chuck Knack, knack, mancuso, in the door, te acecho con un martillo, like Thor Face like peor, face like churrasco, lefago y sangre nigga It's like romesco, smoke chusco, all school like musgo Si te dan la vuelta, hard de susto, esta mano perro, we tenedor y pizza afuera Lo mejor que te puede pasar es que mueras, serial killer Crack, truck dealer, porto traje rojo y negro, light thriller Cuando me veas verás que no soy un bulo, chanda al killer, top sangre, punzón en tu culo Crepin in Jovan, soltarás tordaco, mano perro, viene de jaco y con Bill Bull, traco Crepin, Crepin, chichi, chicho, Crepin, marujas, choni, chipe, guap, popo, making Crepin in Jovan, soltarás mierda, acá, vengo de barrecha y fumado de placa Crepin, Crepin, chichi, chipe, guap, Crepin, majón y gusanos, corkis, tordo, making Zampago yo en la epiraña, mano perro es alimaña, jarkalaña, number one in España Crepin a raperos que son patraña, más de héroe quiere joderme, me extraña Soy un tipo duro, no te equivoques amigo, Crepin rascacielos, no sin vértigo a los fixichotes Soy alérgico, solo puedo acercarme a ellos cuando están muertos Acido en la bañera, hacer yema en la pecera, llevo destornillador y una riñonera La peña cree que riñonera no es cool, allí guardo tus ojos y el tildo que metí en tu bull All school like huevo, all school like Big Bang, soy tan hardcore que mi fan es satán Rima robada al meji, claramente él ahora está muerto y tu vieja está caliente Crepin in Jovan, soltarás gorda, con mano perro vine de jaco y con bill bull taco Crepin, Crepin, chichi, chicho, Crepin, marujas, choni, chipe, guap, popo, making Crepin in Jovan, soltarás mierda acá, vengo de barrecha y fumao de placa Crepin, Crepin, chichi, chipe, guap, Crepin, marujas, gusanos, corkis, tordo, making Hey mano perro, es el men, es el hombre, es el hombre Crepin in Jovan, chada, like a ninja, like a guerrero americano, sabes Special dedication, to my nigga Ramalus de chef Cumpliendo condena y en la modelo, hardesmente Hueso pollo, Crepin in Jovan, celda, eh nigga Cepillo de dientes, gemao, Crepin in Jovan, celda, nigga Me llaman mala madre, Batman, like el puto calvo ese, sabes Packway, ilegi fantasma, inc celebration Via경 med, lo ha, gewajo Yeah, em puhalo ируre